Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusiones. No te rindas, no podemos descansar, seguimos estudiando para hablar inglés. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, nos encontramos hablando ya de un nivel B1 y hemos trabajado algunos temas muy interesantes como los verbos fraciales. Vimos algunos que utilizamos de acuerdo al contexto, el otro ya hemos visto la mayoría de tiempos verbales. ¿Qué resta? Practicar. Practicar, hacer ejercicios. Te he mostrado páginas como las del British Council, USA Learns. Hay muchas, muchas páginas a las cuales puedes acudir para realizar no solamente práctica de listening, de writing, sino también de speaking. Puedes realizar muchos ejercicios para poder aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Ok, el día de hoy vamos a hablar de algunos condicionales. Existen tres tipos de condicionales, condicional 0, 1 y 2. Estos son los condicionales y los utilizamos teniendo en cuenta nuestra intención, que es lo que queremos decir. Vamos a empezar con el más sencillo. El más sencillo es el condicional 0. Bien, vamos a empezar hablando del condicional 0. Y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios sobre este condicional que te estoy comentando. Muy bien, vamos a tener en cuenta que hay tres tipos de condicionales. Y el primero es porque sí o sí es verdadero, el condicional 0. El condicional 0 es el que primero trabajamos y es cuando la tesis y el resultado son realmente ciertos. O sea, ok, el condicional 0 o para todos los condicionales vas a utilizar la expresión if. ¿Qué significa sí? Si cierta situación sucede, tal otra pasa. Sí, pero no sí de afirmación. Sí de ejercer una condición. Por ejemplo, si el teléfono suena, no contestes. Si tal situación pasa, listo. Entonces, cuando vamos a hablar del condicional 0. ¿Qué es el condicional 0 en inglés, Pilas? El condicional 0 es una estructura gramatical que se usa para hablar de verdades generales o sobre situaciones que son reales y posibles. Se utiliza para hablar sobre leyes científicas, algo 100% verdadero. Verdades generales y para dar instrucciones. También se utiliza para dar ciertas instrucciones. ¿Cuándo usar el condicional 0? Para hablar de verdades generales. Primer punto. Las verdades generales hacen parte del conocimiento práctico y diario. Es decir, son cosas que suceden si hay una condición dada y se expresan generalmente con el presente simple. Presente simple y presente simple. Vamos a ver, te voy a escribir un ejemplo para que me entiendas. Como tú ya conoces el presente simple, es realmente sencillo que lo puedas entender. Vamos acá. Dice, si tú mezclas el amarillo y el azul. Si tú mezclas el amarillo y el azul, obtienes verde. En este caso es una verdad, 100% verdad, es algo que siempre va a suceder, es algo verdadero. Por lo tanto, la primera parte de tu condicional debe ir en presente simple. Vamos a ver, en presente simple la primera cláusula. Si mezclas amarillo y azul. El resultado también lo debes expresar con presente simple. ¿Qué quiere decir? Es decir, que tenemos un presente más, otro presente simple. Ok, te voy a dar otro ejemplo. Si tú no almuerzas, puede ser presente simple negativo. If you don't eat lunch. ¿Qué pasa si tú no almuerzas? Algo 100% científico. Te sientes débil, te sientes mal, ¿cierto? Entonces vamos a decir, you feel weak. Si no almuerzas, te sientes débil. Esto también es algo 100% real. Por lo tanto, utilizas el presente simple. Y también utilizas el presente simple. ¿Verdad? Presente simple, presente simple. Muy sencillo. Lo utilizas para cosas, primer uso. Para cosas que son ciertas. Segundo, posible uso del condicional. Para dar instrucciones. El cero condicional también puede usarse para dar instrucciones o para advertir sobre algo. Por ejemplo, para dar instrucciones. O te puedes decir, oye, si el teléfono suena, no contestes. Si el teléfono suena, coma, aquí termina la primera condición, dices, no contestes. Don't answer. Si el teléfono suena, no contestes. En este caso, te están dando una instrucción. Vamos con otro ejemplo. Si tienes problemas legales, visita a un abogado. Te están dando una instrucción. Entonces, if you have legal problems, E, coma, visit a law. Ok. Es un consejo. Si tienes problemas legales, visita a un abogado. También estamos dando una instrucción. Recuerda. Primero uso del condicional cero. Si estás hablando de verdades. Segundo uso. Puede ser para dar una instrucción. Tercer uso. Para hablar sobre algo científico. Algo que 100% sucede. Entonces, vamos a mirar. El ejemplo sería. Si pones un cubo de hielo en el sol, se derrite. Eso es algo científico. Eso es algo que sí o sí va a pasar. También es una verdad. Podríamos tomarlo por ese lado. If you put a nice cube in the sun. Esta es la primera situación. Coma. ¿Qué pasa? ¿Qué se genera? Ah, se derrite. It melts. Nos derrite. Nos referimos al cubo de hielo. Y vamos con un último ejemplo. Si tú caminas bajo la lluvia, pues te mojas. ¿Cierto? Es algo que científicamente pasa. Entonces, vamos. If you walk. If you walk under the rain. You get wet. You get wet. ¿Listo? En este caso, si caminas bajo la lluvia, pues, ¿qué pasa? Te mojas. Ok. Vimos algunos ejemplos sobre cómo utilizar el condicional cero. El condicional cero lo puedes utilizar para estas dos opciones. Tres opciones. Cuando hablas de verdades. Cuando hablas de pronto das una instrucción. O cuando hablas de aspectos cien por ciento científicos. Cosas que siempre van a pasar. No olvides que para hacer un condicional cero, tienes que utilizar el presente simple y el presente simple. Vamos a ver un video sobre el condicional cero. A ver cómo nos va. Bueno, aquí vamos a encontrar qué es zero conditional. Lo escribí así, condicional cero. Y realmente, por mí no hay problema. Puedes elegir el que quieras. Mira, conversación entre modelos del condicional cero. Aquí ya es el primer condicional. Vamos a ver este, que es el más. Conversación 1. Where do you work? I work at the beach. I'm a lifeguard. Nice. That must be a great job. Sometimes. But if it is hot. Conversation 1. Where do you work? I work at the beach. I'm a lifeguard. Nice. That must be a great job. Sometimes. But if it is hot, it gets really busy. But if it is hot, it gets really busy. Si hace calor, se vuelve. O sea, hay mucho, como mucha gente, ¿cierto? Oh, yeah. What about in winter? When winter comes, the beaches are empty, so there's no work. Too bad. Conversation 2. When it snows, do you go skiing? Recuerda que tu tarea es identificar dónde está el condicional. Te puse hasta los subtítulos. Esta es la conversación número 2. Vamos a mirar. Do if I have time. I ski too. I ski too. Where is the best place? I ski too. Where is the best? Conversation 2. When it snows, do you go skiing? When it snows, do you go skiing? I do if I have time. When it snows, do you go skiing? I do. If I have, if, ¿qué pasa? Time. If I have time. I ski too. Where is the best place to ski? Sugar Bowl is a good place when there is enough snow. What months does it get snow? If it's a good winter, it gets lots of snow from December to March. Identifica dónde está el condicional. What days do you teach? I teach every day, but I also teach Sunday if my boss asks. If my boss asks. Si mi jefe me lo pide, me lo solicita, ¿cierto? También los sábados, sí lo solicita. Really? Who do you teach then? I teach private groups, usually business people. Do you teach small classes? No, we only have class if we have at least 20 students. Por lo menos, 20. Conversation 4. How do you like working at the restaurant? I like it, but it is hard when it gets busy. Do you get tips? Not always, but I often get them if I have a really big order. Sounds like a good job. It is as long as it's not too busy. Ok, ahora vamos a buscar este condicional cero en otros lugares. La idea es practicarlo porque es bien sencillo, presente, presente. Vamos a buscarlo en otras páginas. Si recuerdas, hace rato no trabajamos en la que se llama Live Worksheet, que es como tener un libro. Vámonos para acá. Live Worksheet. Aquí también vas a encontrar. También puedo buscar uno en Kahoot, que es muy interesante. Bueno, en este caso estoy buscando en Live Worksheet. Y vamos a escribir, simplemente escribimos el título del tema. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo Zero Conditional. Vamos a ver qué opciones nos aparecen en esta práctica. Condicional cero, mira. Tenemos un libro acá, tenemos otro libro, Condicional cero. Todo tiene que ser con el Condicional cero. Ay, mira, acá hay uno de unir. Este suena, este se ve muy agradable. Si no lo encontraste, bueno, mira. Live Worksheet. Y aquí aparece el número 190714. Pero ahí aparece, tú pones el título y ahí te aparece esta actividad. O si no eliges otra, realmente no es de fuerza mayor, que hagas exactamente este. Listo. Tenemos acá nuestro ejercicio Condicional cero. Y la idea es unir las opciones que tenemos de primeras con las de la mano derecha. Ve mirando mientras yo busco aquí. Y listo, ahorita hacemos un juego Cahoot. First Conditional. Vamos con el primero. Listo. ¿Cómo te fue? ¿Ya lo hiciste? Ok. Vamos a ver cómo nos va. Si llego tarde a clase, mi profesor se enoja. ¿Cuándo me quedo despierto hasta tarde, qué puede pasar? I take a taxi. He is very tired. Ah, mira, sería esta. Cuando él se queda hasta tarde, él está muy cansado la siguiente semana. Entonces, seguramente esta es la F. La gente se enoja, sí, o qué pasa cuando se enoja a la gente. Ah, no, no es enojado, es hambriento. La gente le da hambre cuando llueve. If you add some sugar, if I don't have my glasses, if they don't eat, it's true. So, this one is the A. People get hungry if they don't eat. Ok. If you study hard, ¿qué pasa si estudias duro, fuerte? I always look left and right. When he is happy, I take a taxi to work. He is very tired. The librarian gets angry. If you want to lose weight, she likes to eat popcorn when it rains. No, no cuadra. Y I watch a funny movie. He listens to music. You get good grades in school. So, this one is the M. 100%. Si tú estudias, vas a obtener buenos resultados y vas a obtener buenas notas. Entonces, tú obtienes buenas notas en el colegio. Listo. Cuando ella ve una película, ¿qué pasa? Ay, veíamos algo. Le gusta comer maispira. De pronto sea esa. Vamos a ponerla a ver si sí es. Si nos cuadra. Si no, ahorita la organizamos. When I cross the street, cuando yo paso la calle, ¿qué debo hacer? Yo miro, ahí aparecía una que decía, I always look left and right. Yo siempre miro a la derecha y a la izquierda. Por lo tanto, esta es la B. I can't do my homework. No puedo hacer mi tarea. Cuando la bibliotecaria está enojada. Ah, mira. No puedo yo hacer la tarea. Si no tengo mis gafas, tal vez. If I don't have my glasses. Vamos a ponerle la O. He always smile. Él siempre sonríe. Ah, no. Él siempre sonríe cuando veo yo películas divertidas. Bueno, pues ahí yo creo que tendría sentido las películas divertidas con reírse, pero los pronombres no cuadran. Si ves, de pronto lo hicieron mal. Él siempre se enríe cuando yo veo películas. No, no creo. Dejemos esa ahí a ver qué pasa. Si yo pierdo el bus, ¿qué pasa? I take a taxi to work. Esta sí está más fácil. Porque si yo pierdo el bus, yo tomo un taxi. Vamos acá. Entonces, esta es la E. Cuando tú haces mucho ruido, ¿qué pasa? Ah, la bibliotecaria se enoja. Porque en la biblioteca no debemos hacer ruido. Entonces, esta es la que más se acomoda a la que estamos haciendo. Ok, sigamos. El té sabe dulce. Si tú le agregas algo de azúcar, claro, sabe dulce. Esta sería la N. Tú deberías comer menos si quieres perder peso. Entonces, esta sería la H. Muy bien. Yo siempre tomo mi sombrilla o llevo mi sombrilla cuando llueve. Entonces, aquí sería la J. Cuando estoy triste. Ah, mira. Si ves, entonces no era la que pensábamos. Cuando estoy triste, ¿qué hago? Veo películas divertidas. O sea, la K. ¿Verdad? Continuemos. Cuando él limpia la casa. ¿Cuál nos queda? Cuando él limpia la casa. Ah, él escucha música. Mira, aquí nos queda bien la L. Y la última. Él siempre sonríe. Vamos a ver. Nos falta una. Cuando él está feliz. Mira la K. La D. Entonces, este es un ejercicio que nos ha servido. Vamos a ver. Ya está perfectamente organizado. De pronto no reconoce mayúsculas, minúsculas. De pronto puede salirnos mal por eso. Pero está muy bien. Revisar mis respuestas y... ¡Voilá! Diez de diez. Condicional cero. Aquí nos explica que el condicional cero es un presente simple más otro presente simple. Cuando llueve, cuando llueve el pasto crece. ¿Cierto? Primero cuando llueve y el pasto crece. Listo. Hemos encontrado una práctica espectacular aquí. Ahora, vamos a ver. Acabé de encontrar un juego en Kahoot. Vamos a ver si lo podemos hacer, si está muy difícil. La verdad, no lo revisé. Vamos a ver si está bien diseñado. Vamos a verlo entre todos. Porque recuerda que estos juegos son juegos que realizan otras personas. Y pueden, a veces, en ocasiones, no estar muy chéveres. Hay otros que sí pueden estar muy, muy chéveres. Otros que no. Entonces, vamos a mirar acá. ¿Qué juego encontramos para poder practicar? Recuerda que este tipo de cosas requieren práctica. Y cuando tú practicas, lees, aprendes vocabulario. Eso es lo que debemos hacer en un nivel B1. En un nivel B1, B2, debemos ser muy curiosos. Buscar acá, leer acá, hacer cierto ejercicio para poder aprender más. Esa es la forma de hacerlo. Ok. Vamos a hacer este juego. A ver cómo nos va. Ayúdame a elegir. All of us. Todos nosotros. Uy, us. Era us. Bueno, no importa. Vamos a ver. First condition. Si llueve, ¿voy al parque o no voy al parque? ¿Tú qué crees? Ok. If it rains, porque el presente es simple. Cuando haces it, necesita la S. ¿Cuál elegirías? No te voy a decir nada. ¿Cuál eliges? Si llueve, ¿voy al parque o no voy al parque? Si llueve, ¿voy al parque? No voy al parque. If it rains, I don't go. So, I won't go to the parque. Pero, en este caso, no debe ir en futuro porque es un condicional cero. Entonces, tiene que irse. If it rains, I don't go to the parque. Aquí, todas están, desde mi concepto, mal formuladas porque debe ser con don't go. Ahí dice want, pero no. Tú sabes qué es presente y presente. Ahí cometieron un error. Y usan will. Esto no es del primer condicional. Recuerda que el primer condicional es presente, presente. Los otros condicionales sí usan un futuro y usan otras cosas. Ok, ya busqué otro. Vamos a ver cómo nos va con este. Condicional cero. Ahí dice el título. Haz. Nosotros, todos nosotros vamos a jugarlo. Tú me vas diciendo. ¿Cuál piensas que es? Recuerda que el condicional cero es el más, más fácil. Solamente presente y presente. Nada más. No necesitamos futuro. No necesitamos verbos modales. Nada. Si tú presionas ese botón, la luz se apaga. Se prende, perdón. Comes on. Presente. Muy bien. Presente simple. Es más fácil dormir si no estás estresado. Como decimos, no estás. Tú no estás estresado. Presente. Presente. Puedes usar también el presente del verbo to be. Presente simple. Involucra al verbo to be. No lo olvides. Solo que el verbo to be es irregular. La profesora se enoja si no, si nosotros no trabajamos. Trabajamos. If we don't work. Presente simple. Listo. Sí. ¿Qué pasa? En un bote. Yo siempre me enfermo cuando voy en un bote. If I go on a boat. Enfermo. No, me hace mucho daño. Es algo 100% real. Sí. ¿Qué pasa? Mi mamá se enoja. ¿Sí? Si él llega tarde. He is late. If I don't know the word. Si no sé la palabra, pues miro en un diccionario. Aquí me dicen la negación, pero de la palabra. Si no sé la palabra, pues busco en un diccionario. If I don't know the word. Muy bien. They play football if. Y también es negativa. Ellos juegan fútbol si ellos no tienen. Don't have any homework. No tienen. Y no tienen. Tareno. Ok. Let's see. If you freeze water. It turns to ice. Esto se convierte en herida. Presente simple. If people comen mucho. Se engordan. Comer. Si la gente come. Presente simple. Muy bien. Y la última. You have got enough. You get water if you mix. Ah, you get. Muy bien. Lo hemos hecho perfecto. Es realmente fácil porque es el presente simple. Es el más fácil. Pero recuerda, lo haces para cosas 100% reales. Porque cuando veamos el condicional 1, condicional 2, condicionales, te vas a confundir. Entonces, practica. Ingresa aquí a Community. Puedes ingresar acá. Puedes ingresar acá y jugar. Mira todas las opciones que te van a salir. Zero, Conditional. Ahorita lo hicimos en LifeWordSheet, en Kahoot. Y ahora estamos buscando en World World. Y vamos a ver, tenemos varias opciones. La que debemos elegir. Mira. Vamos con este a ver qué tal nos va. Tú me ayudas a resolverlo, pero recuerda que puedes ingresar y hacer muchas más. When it is cold, I stay at home and drink hot chocolate. We go out for a snack. They die. I take painkiller. So, I stay at home and drink hot chocolate. If you drive too fast, you must. No, I'm very sad. Many people go for walks in the park. I'm very sad. If you must pay spending time by clothes. I don't know what is it. I don't like it too much. No, 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 no. Este no está tan chévere porque mezclan. Recuerda que tienes que tener cuidado porque este dice que es Conditional Cero, pero mezclaron. Recuerda que el Conditional Cero es presente y presente. No hay más que hacer. Entonces ahí lo mezclaron mal. Recuerda que tienes que mirar si el juego está bien o no. A veces no está del todo bien. Y si yo no como, muero. Es algo científico. Si no comemos, morimos. El agua viene del hielo. Si tú, ah, perdón. El agua se convierte, becomes, es convertirse. El agua se convierte en hielo si la congelas. If you freeze it. Este sí está bien. Si tú tomas alcohol, ¿qué pasa? Conduce con cuidado o no conduzcas. No conduzcas. ¿Cierto? Ahora, si él no entiende, él puede preguntar. Presente. Elige la que está correctamente bien, gramatical. Si tú tocas el fuego, te quemas. Si tú tocas el fuego, te quemas. Entonces, ¿cuál es la que está bien, gramaticalmente? Pues hay una que tiene coma y otra no. Sería la única diferencia. Cuando separas las dos ideas, debes agregarle la coma. If you drop an egg, it breaks. Este se rompe. Ah, aquí tenemos que elegir dos. Si tú sirves o si echas el aceite en agua, este flota. Lo único que te estoy haciendo es mostrándote algunas opciones para practicar el condicional cero. Recuerda que el condicional cero es el más sencillo. Simplemente un presente con otro presente y lo utilizas cuando es realmente 100% algo que sucede. Por ejemplo, algo como una tesis científica, como algo que siempre, siempre pasa. Tenlo en cuenta porque la próxima clase, cuando hablemos del condicional uno, del condicional dos y así sucesivamente, vas a tener que entender la diferencia. De hecho, tenemos que hacer un ejercicio en el que puedas encontrar la diferencia entre el condicional cero, condicional uno, condicional dos. Entonces, espero hayas entendido muy bien el tema y nos vemos la próxima clase. See you next class. Have a good night. And see you tomorrow. Bye bye.